Los quintanarruenses, con el permiso de la presidencia, integrantes de esta comisión permanente. No dejaremos de pedir, de reclamar, no dejaremos de... No dejaremos de hablar, de pedir, de observar, de señalar, y también de exigir lo que el gobierno federal debe de hacer para Quintana Roo. Hoy, en medio de una crisis de salud, con un pico de contagio de ayer a hoy casi al doble, el 100%, pero con una realidad en que las familias de cada hogar de Quintana Roo sufren por la falta de recursos de trabajo, por las presiones a las que están siendo sometidas, no solamente porque el gobierno federal se ha olvidado de Quintana Roo, sino porque, sobre todo, están en el dilema de salir y contagiarse, o simplemente morirse de hambre. Por eso, yo quiero reconocer el gran esfuerzo, desde esta tribuna que está haciendo la iniciativa privada, el gobierno del estado, los ayuntamientos, a medida de sus posibilidades para echar a andar de nuevo el turismo en Quintana Roo. Para el gobierno federal, no es una actividad esencial, pero para las miles de familias que viven y dependen directa o indirectamente del turismo, sí es una actividad esencial, no solamente esencial por la naturaleza de nuestro destino, es esencial por la propia realidad que vivimos en nuestras economías todos los días. La CFE nos dio la espalda y hoy nos cobra cuatro por uno. El gobierno federal se olvidó de Quintana Roo porque solo representa el 1% del padrón electoral. Pero aquí, habemos hombres y mujeres de buena madera, dando la cara por un destino, el que es nuestra casa, nuestro hogar, y el cual defenderemos con todo lo que tenemos. Por eso, hoy, desde esta tribuna, compañeras y compañeros diputados, hago un llamado urgente a Zoe Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para que hoy se ponga la camiseta de Quintana Roo. El aeropuerto urge comprar un millón de pruebas rápidas para la detección del COVID para todos los trabajadores que están dando todos los días. Su mejor esfuerzo para reactivar esta gran locomotora turística. Ya tenemos en los aeropuertos de destino todos los protocolos de salud, de temperatura, de sanitización. Ya tenemos el aeropuerto internacional de Cancún disponible para que tenga todo el protocolo de recepción para los turistas. Los hoteleros, los restauranteros, la iniciativa privada ha hecho un gran esfuerzo económico para echar ya a andar casi 100 hoteles para tener la posibilidad de ir recuperando y gradualmente nuestra economía. Pero si al trabajador, que es el que anda en el colectivo, en el camión urbano, que es el que anda en el camión de transporte, no se le hace una prueba rápida para garantizar que de su colonia, de su casa, al centro de hospedaje o al restaurante donde trabaja, se le hace una prueba de saber que está seguro y libre de COVID. De nada sirven los esfuerzos que todos estamos haciendo. Por eso es que desde esta tribuna hago un llamado al gobierno federal, al Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene el 53% de los derechohabientes, es decir, todos los trabajadores terciarios de Quintana Roo, el 53% dependen del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que no se puede lavar las manos el gobierno federal y hoy le exigimos que el gobierno federal aporte los recursos necesarios para garantizarle al trabajador la seguridad de que es libre de COVID, de que llegue al centro de hospedaje para dar un servicio seguro al turista que llega sano y que también regrese a casa seguro de que su esposa y sus hijos no correrán el riesgo de enfermarse o de contagiarse. Así que, compañeras y compañeros, urge que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer para que estas pruebas rápidas se le hagan a los trabajadores cada 15 días o cada mes y con eso gradualmente vayamos recuperando nuestra salud, que de eso depende nuestra economía. Es cuanto.